Y bueno, contra América es también un buen parámetro, sabemos que ellos últimamente han tenido algunos lesionados que les han faltado, pero de alguna manera nosotros nos esperamos en contra América y vamos a enfrentarlo con lo que es, como un campeonato internacional y que se debe de ganar para seguir avanzando. La verdad que gracias a Dios nos ha tocado en los últimos años estar siempre peleando títulos y bueno, nos ha tocado enfrentarnos muchas veces a América y esta situación pues más que una rivalidad personal, creo que nos habla bien de las dos instituciones, más que hablar de una rivalidad señalada, yo creo que es más que evidente que se está trabajando bien de las dos partes y bueno, nosotros, te digo, si es América, si es el equipo que sea, nosotros vamos a seguir trabajando al 100. No creo, no lo vemos prácticamente, si lo vemos ver así es prácticamente como si fuera una guía donde juegas la mitad de semana y luego llegas el fin de semana a jugar otra vez. Entonces, beneficio ninguno, simplemente pensamos que son dos partidos muy importantes de diferentes torneos, pero al final nos enfocamos en tratar de ganar los dos. Entonces, va a ser bienvenido y si no, te digo, la situación va a saber y ellos son los que deciden, pero al final pues yo trabajo y voy a estar al 100% cuando se me requiere. Gracias.